Con estrellas fugas, que tu amor falleció, sin tu amor Baby, quisiera volver, a que el tiempo habré Y volverte que tenés, que yo no puedo Sin tu amor, no me crees que me digo si no Sin tu amor Me hace tanta falta y no la puedo negar No sé cómo de vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Yo no sé cómo me fui a llevar tu luta, ¿por qué? Porque tuve que enamorarme de ti Pero esa es la cosa que te ayudó de tu papel ¡Trancí! 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 ¡Punto! ¡No! No, no ha dicho nada Ok, ok ¡A la taxi! ¡Artista! 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 No, Jeje, ahorita te necesito Sí ¡Dale! Quiero ver ¡No, yo quiero decir! ¡Liga! No, 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 no ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! este es niga yo vine el tercero rap hay mucho, está equivocando ok, segundo julio yo vine el tercero es de de Big Boy de quién? Big Boy Big Boy no sabe inglés por eso es de la canción es de Big Boy hay pey pey sin amor ajá no, 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 no este es Big Boy mis ojos lloran por ti ajá y cántela, cántela, cántela cántela no, 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 no soy el bajador no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Vamos a ver, désela, désela. Tú con él de Frankie Ruiz. ¿Cómo se llama? Tú con él. Tú con él, ¿quién la canta? Frankie Ruiz. ¿Quién? Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Adelántela. Ok, dice. ¡Dásela! ¡Déle pues, déle pues! Solo el coro después. ¡Déle, que estaba en coro! ¡Déle, que estaba en coro! ¡Déle, que estaba en coro! ¡Déle, déle! ¡Déle, discúlpame! ¡Déle, déle! ¡Fuerte, fuerte! ¡Terminar así! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aceque el micrófono! ¡Yo solamente fui la excusa para ser leve! ¡Punto para el pop! ¡El pop, grave! Yo siempre te veo con los audífonos puestos. ¿Qué es lo que escuchas vos? De esas. En inglés. Pero te escuchas falsa, papo. ¿Qué tipo de música en inglés? ¿Y por qué te pones esta? ¿One direction one? Porque solo se ome ese en español. ¡Tú con él! ¡Teniendo correga en el Perú, pero tú! ¡Yo ya leí una chuga y lo detuve en el mío! ¡Cómo no! Mira, bichito, ¿y vos que escuchas de música? ¡No! ¡No lo voy a escuchar, no! ¡No lo voy a escuchar, no! ¡Está lo jugando! ¡A ti le gusta la canción de Miguel que le pusieron la canción! ¡No lo voy a escuchar! ¡No lo voy a escuchar! ¡Punto para el pomo! ¡Bravo! ¡Tú con él! ¡Tú con él! ¡Tú con él! ¡Ay, cabrón! Yo creo que se pida porque en cuando la va a caer en la pared. ¡Ajá, cabrón! ¡Está para limar y salir! ¡Ok! ¡Listo, chicos! ¡Ahí viene la siguiente! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Armando! ¡Plante! ¡Precúrenlo porque te armé más! ¡Precúrenlo porque te sirve muy de pasión! Procuradame. ¿Otro la puede? ¡Bien! ¡No le ayudes, no le ayudes, no le ayudes, no le ayudes, no le ayudes! ¡Es el corro viejo! Esperemos que la cante él, después lo seguiremos El coro, el coro Dale pues, contá el coro, cantá El coro, el coro, dale Título, procura coquetearme más Cantante Allí se viene a equivocar usted El título tiene que estar bien Procura coquetearme más El cantante El título también Procura coquetearme Ay diablo Nadie va a cantar y no sabe Apurate que está a fila esperando ahí Sí, apurate ¿Quién fue el segundo? Yo Pásalo Título Otro ¿Quién fue el tercero? El título se llama Procura Y el cantante se llama Johnny Rivera No, Julio va Julio va Que pasmado Él está peor Dale, yo no sé nada Procura Procura Y el que la canta es Luis Miguel Luis Miguel Es Procura Y el cantante es este Leodán No, Leodán Ok, punto para nadie Dos de tres Dos de tres Se llama Chichi Peralta Chichi Peralta Chichi Peralta Música Tío Tío Ok, listos Pobrecito Miguel Un saludo ¿Qué pasó? No calculó ¿Qué pasó? Se le fue seco la pata Se le fue seco la pata Ay, calma Pobrecito Para ella Ok, ¿qué llevó primero? Póngala, póngala un pedacito Ok, va Por la culpa paterna Si duele Chele le quedó Allí dijo el nombre del cantante Si viste Chele Diablo Un pedacito por lo menos Se llama Tu Camarón ¿Qué pasó? No tocó No tocaste la campana No tocó la campana Vamos a ver si después lees la campana Que ahora jodieron ¿Esta música? No, la va a arruinar también No, no me metes No sabes, no sabes Soy un hombre inocente todavía Fuera Fuera Con pega de algo No, despegación Así es la canción Es que es muy duro Soy un hombre Por ejemplo, el pecito que la cante por lo menos Empecemos por ahí ¿Qué? Hoy en día Necesito Una mujer Hoy en día Necesito Una mujer Que la noche me leve a la luna Volando alto sin dejarla caer Esa mujer Tiene que ser tu Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a insistir Ven, enséñame A ser el amor Como será la primera Y ese cuero es con eso Es cuero negro Es cuero negro ¿Quién? ¡Ay, está fácil! ¡Qué buena aventura! ¡Ni por cerca! ¡Romeo Santos! ¡Fuera! ¡Qué espalmado! ¡Está fácil! Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No, no se vale No se vale, papá No se vale Ok, paterna Elcio Martínez Algo así es Porque al principio de la música lo dice Aventura Al principio de la música lo dice el nombre Pero no lo sabes ¡Fuera! 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 Nadie, nadie Ok ¿Quién era? Estuvo cerca Se llama Elvin Martínez ¡Fuera! 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 Elvin Martínez ¡Fuera! 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 Ok, punto El siguiente Te hago maestra Y la canta Elvin El que corta peli El que corta peli Ok, listo El diablo está listo ¿Qué onda? Es que esta sopa por ti duele Es que estoy en la mera chimpinilla Evo Diablo ¿Y cómo cajiste ahí vos? Bien materna lo recujo Lo recujo Sí Hizo pelones No, el solo No, mamá Él Él no calculó No calculó La otra ya Te la vamos a fregar Tal vez Lipe Pero ni se mueve de allá ¡Lipe! Ponle la de Lipe Ponle la de Lipe La que ya la Ponle la de Leal Ponle la de Leal Ponle la de Leal Sí, esa sí la sabe ¡Busos! Ponle la de Leal Ponle la de Leal Ponle la de Leal ¡Ale! Gracias.